Y porque seguimos imponiendo estilo y elegancia para ti mi amor ¡Elegante! ¡Eleganza! ¡Alberto Melgarejo! ¡Eso andas producciones! ¿Para qué seguir sufriendo así? ¿Para qué echarme a las penas? Si hay amores para escoger ¿Para qué seguir sufriendo así? ¿Para qué echarme a las penas? Si hay amores para escoger ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¡Promotora Jiménez! ¡Ahora sí! La cervecita y las mujeres Que no me falten donde vaya Para bailar bien apegaditos Y brindar hasta que amandesca ¿Para qué seguir sufriendo así? ¿Para qué echarme a las penas? Si hay amores para escoger ¿Para qué echarme a las penas? Si hay amores para escoger ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Para qué seguir sufriendo mujer? Si después de ti cualquiera ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Falber Moriega! ¡En la manga postar! ¡Es music! ¡Ay! ¿Para qué seguir sufriendo así? ¿Para que echarme a las penas? Si hay amores para escoger ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¡Elías López! ¡Seguimos! ¡Adelante! La cervecita y las mujeres Que no me falten donde vaya Para bailar bien apegadito Y brindar hasta el que amanezca Para que seguir sufriendo así Para que echarme a las penas Si hay amores para escoger ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer ¿Dónde voy a mí no me falta? Tiendas cholitas a mi lado Que me entregan todo su querer Estudio en Record Music ¿Para qué más?